¡Cielo, chelo, it's the house! ¡Pa' gozar! Quiero que brinques, quiero que goces, manito arriba y dame una vuelta Quiero que brinques, quiero que goces, manito arriba y dame una vuelta Manos arriba que yo quiero vacilar, dame una vuelta que te quiero ver gozar No ve tu cuerpo pa' delante y para atrás Dile que entre salte y que lo quiero verrumbear Con los arriba que yo quiero vacilar, dame una vuelta que te quiero ver gozar No ve tu cuerpo pa' delante y para atrás, dile que entre salte y que lo quiero verrumbear Quiero que brinques, quiero que goces, manito arriba y dame una vuelta Quiero que brinques, quiero que goces, manito arriba y dame una vuelta Moviendo bien la cintura, moviendo bien las caderas Moviendo bien las caderas, moviendo bien las cinturas Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' abajo Quiero que brinques, quiero que goces, manito arriba y dame una vuelta ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Menealos! Me nedalos... ¡Menealos! ¡Menealos! Menealos! Menealos... ¡Menealos! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Quedo que brinques! Quiero que goces, manito arriba y dame una vuelta Quiero que brindes, quiero que goces Manito arriba y dame una vuelta Paros arriba que yo quiero vacilar Dame una vuelta que te quiero ver gozar Mueve tu cuerpo para adelante y para atrás Y vente el salte que no quiero derrumbear Moviendo bien la cintura, moviendo bien las cadenas Moviendo bien la cintura, moviendo bien las cadenas Moviendo bien la cintura, quiero que brindes, quiero que goces Manito arriba y dame una vuelta Quiero que brindes, quiero que goces Manito arriba y dame una vuelta Gózatelo, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Chile, Brasil Quiero que brindes, quiero que goces Manito arriba y dame una vuelta Quiero que brindes, quiero que goces Manito arriba y dame una vuelta ¡Hei! ¡Hei!